En la comarca lagunera siempre nos hemos caracterizado por vencer cualquier obstáculo y cualquier adversidad. Y en el freestyle fútbol, un deporte espectacular, no somos la excepción. El capitán de la selección mexicana de freestyle fútbol, Cascarita, Esteban Hernández Acosta, también conocido como el Pantera, es orgullosamente nacido en la comarca lagunera. Pero para seguir escribiendo con letras de oro la historia del freestyle fútbol mexicano, necesitamos de atletas comprometidos que sean constantes y responsables para impactar positivamente a nuestro país y a la comarca lagunera. Es por eso que se llevó a cabo el Panther Bowl, un torneo de freestyle fútbol que reunió a decenas de freestylers para determinar a los nuevos integrantes del equipo Panteras KSK. El torneo se llevó a cabo en Galerías Laguna y fueron cientos de personas las que a lo largo del torneo se maravillaban y se deslumbraban con el nivel mostrado por cada freestyle. Fernando Monroy se consagró campeón del torneo y el equipo Panteras KSK pudo reclutar a nuevos talentos para integrar a un equipo que hasta ahora ha dado resultados positivos en todos los torneos nacionales. Es por eso que en la comarca lagunera somos Panteras y tenemos al equipo que más rápido se ha consolidado en nuestro país en un deporte que va creciendo día a día en cada rincón de México.